¡Vámonos! La corrala, que ya está aquí la corrala, que ya está aquí la corrala, que hemos venido a deciros, hay cuatro palabras claras, que hemos venido a deciros, hay cuatro palabras claras. ¡Ay, directivo de Iberta! ¡Qué mala! ¡Ay, que me quieres quitar! ¡Ay, donde yo duerma! ¡Pero que mira qué motivo te soy yo! ¡Ay, que me tire la roquita a la casa de lliva! ¡Ay, si fuera la bronca! ¡Ay, le, 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 le! ¡Tran, trá! ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, si quieres saber! ¡Ay, lo paso que doy! ¡Ay, no te travesbí! ¡Ay, pa' mi casa voy! ¡Ay, pa' mi casa voy! ¡Ay, pa' mi casa voy! Amado Franco, me miras, amado Franco, me miras, amado Franco, me miras, amado Franco, no sabes lo que puede esta vecina. ¡Ay, le, 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 Y aquí vienen los corralas a cantar a las cuarenta. Y a partir de tolas, ay lele, ay lele, cantan, ay lele, esperan. Y vienen los corralas a cantar a las cuarenta. Y aquí seguían estando sin luz y nada sin miedo, lele, sin agua y sin miedo, lele, sin agua y sin miedo. Ay lele, ay lele, ay lele, lele, ay lele, esperan, ay lele, esperan. Y le deos, ay lele, esperan. Sin agua y sin miedo, lele, ale le, tra tan, le терan. Sin agua y sin miedo, lele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!